El nuevo anuncio de liberaciones unilaterales de las FARC incluye cuatro policías y militares. Wilson Rojas Medina, subintendente de la policía, secuestrado el 10 de julio de 1999 en Puerto Rico, Meta. Luis Arturo Arcia, sargento del ejército, secuestrado el 3 de marzo de 1998 durante una emboscada en el municipio del Villar Caquetá. Wilson Salcedo Guarín, sargento del ejército, secuestrado el 3 de agosto de 1998 en la base militar de Miraflores Guaviare. Luis Alfredo Moreno Chagüesa, sargento del ejército, secuestrado el 3 de agosto de 1998 en Miraflores Guaviare. La lista de liberados la complementan informados de los que las FARC ya había anunciado su liberación unilateral. Luis Alfonso Beltrán Franco, sargento del ejército, secuestrado el 3 de marzo de 1998 en el Villar Caquetá. César Augusto Lazo Monsalve, sargento de la policía, secuestrado el 1 de noviembre de 1998 durante la toma de la ciudad de Mitú, capital del departamento de Bopez. Carlos José Duarte, subintendente de policía, secuestrado el 10 de julio de 1999 en Puerto Rico, Meta. Jorge Trujillo Solarte, intendente de la policía, secuestrado el 10 de julio de 1999 en Puerto Rico, Meta. Jorge Humberto Romero, sargento de la policía, secuestrado el 10 de julio de 1999 en Puerto Rico, Meta. Al igual que José Libardo Forero, sargento de la policía, secuestrado en esa misma toma guerrillera. Música Música Música